Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Yo, aquí en la carrera, ay, se me están empañando creo, ¿o qué onda? Espérame, esto está bien sucio, muy empañado, este, ya. Ahora sí amigos, muy buenos días, no sé, me veo medio rara creo. Este, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros ya súper bien, hoy es viernes y el amor y yo nos vamos a dar una escapada, ¿verdad baby? Vamos a hacer lo que es zip line, pero nada más el amor y yo, porque lo queríamos hacer todos, pero Ryan y Arles están muy pequeños, todavía no, no, no tienen. Tienen que pesar 70 libras. Ajá, y obviamente ellos no pesan eso, entonces pues no lo pudimos hacer todos, así que nos tomamos como días, hoy lo hacemos el amor y yo, no traigo ID, ¿do I need ID? Ok. Ay no, ya me va a regañar. Yo sé que tengo que llevar ID para todos lados. Se me olvidó. Este, entonces mañana lo va a hacer las Is y Steven, pero como no podíamos, obviamente como no podíamos dejar a los niños solos, por eso nos turnamos en días y decidimos que primero nosotros y ellos mañana. Así que vamos a esta experiencia, amigos, que yo la verdad lo pensaba, yo decía, no, me da miedo. Porque me acuerdo, ¿en dónde fue, amores? Donde hice una y me tenía que tirar de una altura, amigos, se los juro que... Ahí, no sé, pero hicimos un ziplán que de verdad me tenía yo que aventar desde una altura bien alta hasta... Imagínense, o sea, y a mí que no me gustan eso de los... De los... Sí, y yo, o sea, no había forma, o sea, era de que te tenías que aventar, no había, no te podías regresar, no. Boom, tómala y me tiré, pero no, la verdad yo tenía un miedo y de ahí dije, no vuelvo a hacer estas cosas. Pero esta vez le pregunté al amor, ¿la hacemos siempre y cuando no haya esa cosa así de tirarte o aventarte de una altura de quién sabe cuántos metros de altura? Y dijo, no, eso no hay. Ok, pues vamos ahorita para allá. Amigos, traigo el peor chofer. El más regañón que pueda existir en este planeta Tierra. Viene regañándome, porque se perdió, no encuentra la dirección. Me dice, pues, ¿qué es el mapa? Y yo, pero yo no tengo la dirección y luego su teléfono y lo encuentro, el map, bendito mapa, y estoy... Pero dice que nos regresemos y yo, no, la línea está atrás o enfrente de nosotros. Y yo, enfrente, estamos bien. Y viene de regañón. Me choca. Llegamos tres minutos antes de las diez. Esas situaciones son las que a veces tengo que respirar lento y profundo con este hombre. Pero no, perdón, no, porque él me aguanta también todas mis bobadas que yo hago. Tanta ya se me pasó, amigos, pero de verdad que este hombre sí ya me pegó. Ah, está súper frío aquí. Dios mío. Llegamos listos para irnos. Tenemos nuestro equipo. Aunque lo tienes en la. Sí. 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 Yo voy a decir al asistente que se venga con el cabello agarrado, porque ya. Nos van a tomar la foto, amigos, así que tenemos que bajar. Ah, esta cosa. Se siente raro como que tú cargando tu cosita esta. Vamos a hacer un raro, vamos a hacer un raro. Si, vamos a hacer un raro. Vamos a hacer un raro. ¿Quieres ir a hacer un raro? Tienes que hacer un raro. Zip, alright Zip, down one Yep, now you can sit down and pick up a seat You got it, baby Woo That's why we went ahead of it That's right So you all zipline before? Yeah, three or four times That's cool I did one in Mexico that was really sketchy Oh really? Yeah, the braking is on the cable Oh, zipping Really? That's weird, yeah Are you ready to go? Woo 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 Maybe you have this right there Woo Here you go Thanks They're awesome Yeah Fl إ Friends, love Friends, I really have fear The other one gave me some fear I don't want to follow But love insists Friends Ai, no It's so wet I'm sweating I'm inconceited Like that Here I go again ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya voy! ¡Dios mío! ¡Hijoles madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Ok! ¡Esto estuvo mejor! Ya, creo que Nos dijeron la primera vez Es fatal porque el break que tiene Es como Ahora sí que como un chingadazo Súper fuerte que da Y te para y hasta te sacude todo Y dijeron entre más vayas pasando Más te vas acostumbrando y ya no lo sientes Y sí, este ya no lo sentí tan mal Ya, fue mejor Así que Creo que ya se me está quitando el miedo Pero todavía me tiemblan las patitas Por la primera vez Ya, ahorita yo creo que vamos a caminar A otra, ¿no, Baby? O no sé? Tal vez No lo sé Ya se empieza a sentir el calor terrible Tengo sed Dijeron que había agua y yo no he visto agua en ningún lado La tercera vez y aún es divertida Ya Esta es la tercera que vamos a hacer Dicen que ya después de esta tercera hay agüita Y sí, porque me estoy muriendo de sed, amigos Así que Ahí la llevamos La cosa está mejorando Pero sí, definitivamente Traer el cabello recogido Número uno Porque hace un buen décado Zipping Tienes 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 Gracias ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me dio Ya no sé Ya venía muy segura, Baby De que ya no me daba miedo Esto sí me espantó otra vez, amigos Me espantó Y luego me di un Fregalazo con esta cosa Porque la dejé para agarrar mi agua Uy, me pegué aquí Justamente donde me pegué En donde Me accidenté cuando estuvimos en Los Cabos Y Ay, me duele Pero no importa, amigos Ya estamos aquí ¿Qué nos queda? Que divertirnos No soy de deportes extremos Como se habrán dado cuenta Pero Todo sea por el amor Para no dejarlo solo ¿Verdad, Baby? Así Así como él se fue a ver conmigo A Luis Coronel Que él ni siquiera sabía Ni qué pecs Pues yo también me vine con él A esto De los Deportes extremos Que yo me pude haber quedado En En la cabaña Con los niños Y él se pude haber venido Con Steven Lasiz Y él Pero Dije, como buena esposa Vamos Vamos a apoyarnos Rápido Tean Tire 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 Apocalipsis Tire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? Sí, es un buen uno. ¡Oh, esto es chato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Si quieres tirar tu helmeta, ya lo puedes. Sé que es un poco caliente. ¡Sí! Amigos, ya terminamos. Fueron seis tirolesas, creo que se llaman. Y todo ya. Esta última fue la más larga, pero la que no se sintió tan feo. Me gustó la experiencia, sí, pero ese brake, ese freno que tienen, no. Pero sí, estuvo padre, estuvo padre. Ahora ya no nos vamos a esperar a que pasen todos y ya en grupo creo que nos vamos. ¡Vámonos, Steven! ¡Chicos, vámonos! ¡Ay! Nos dimos una descansadita, amigos, ahorita que llegamos del zip lining. Este... Pero ahora vamos a ir a la tienda a comprar algunos drinks para estos niños que dicen Ustedes sí se trajeron estos drinks y a nosotros los tienen con pura agua. Y sí es cierto, amigos. A ellos ni les trajimos un juguito o algo, no. Entonces vamos a ir. Pónganse sus chanclas, papi. Y después más tarde los vamos a llevar al... A un lago. Este... Pero a una... Creo que vamos a ir a una área diferente, no. Vamos a ir donde nos pusimos ayer. Creo que vamos a ir a un área diferente. Y mientras nosotros estuvimos fuera, Orion... Bueno, los niños se metieron al hot tub. Y aquí andaron jugando billar. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Quieres escuchar la canción de corn? Ajá. ¡Vamos a ir y compras de corn, o nos vamos a sacrificar a nuestro nuevo nacido! ¡Oh! ¡Esta es una canción escena! Es una buena canción, en opinión de Orion. ¡Esta es una canción escena! ¡Esta es una canción escena, ¿verdad? Miren. Estos bien puestos. Mi amor, no van ustedes porque vamos a la tienda y ahí no los dejan entrar. Pero hoy sí nos los llevamos a Lake. Vela se me quedó viendo. Rosti, aquí se quedan, ¿eh? Ahorita regresamos. Mami, papi van a la tienda. Todos vamos a la tienda. Let's go, guys. ¿Qué es eso? Oh, es el... ¿El gel? Sí. Para los mosquitos. Ok. Tengo uno que ha estado bebiendo. Ok. Oh, también vamos a ir a comprar algunas cositas para s'mores que quieren los niños. A mí no me gustan. Bueno, Atlas no quiere. A mí no me gustan. Pero a Steven, a Whit y a Orion si les gustan los s'mores. Mi amor, creo que también. Entonces... O sea... ¡Hola! ¡Vámonos! Oh, ok. Mi amor ya nos hizo el desayuno en la mañana y nos fuimos y ya cuando regresamos la silla había limpiado. Claro. Claro. Mi amor ya nos hizo el desayuno. Ahora sí. O sea, la tienda. Ten miles away. En el Walmart. ¡Híjole! Lo siento, amore. La tienda favorita de mi amore. No es cierto, no es cierto. Pero, pues es la más cercana. Llegamos después de 15 minutos o 20. Porque no estaba 10 minutos o menos. Estaban más retirados. Pero ya llegamos. Así que... Esperemos que hagamos esta compra rapidita. Y nos vayamos porque estos niños ya... Ya quieren que los llevemos al lago. Entonces queremos apurar. Yo solo voy a decir... Pero... ¿Qué te dicen? No vamos a ir a la desayuno. Porque no hay agua como el master de sal. Así que no hay agua. Sí, no sé. Ahorita vamos a ver. ¿Ahorita? ¿Está el cañón? Sí, pero también a la vez cuando está más cañón es cuando más rico se siente el agua porque está caliente. Pero no sé, veremos. ¿Qué vamos a comprar? Ni sé, güey. No sé. Yo nada más es que yo quiero un traje de baño. Y es un día y porque... Está bien grandote, sis. Este no está tan grande así. Pero nada más es el varón. ¿Por qué no veo el tap? Ay, yo no quiero combinar. Aunque no combinen los tap porque... Pero está chiquito para mí. ¿Sí? Entonces el verde ese... No. No. A veces es exhalante. No. Pues es que realmente no hay muchas opciones. 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 Sí, está muy abajo. Ah, eso está bien. ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Si, ¿crees que lo sabes? ¿El extra? ¿O me compraron un small? Para saber, ¿verdad? Ajá Pero yo digo que aquí debe de haber Feeding room Ya se me quiero comprar uno Sí, cómprate una Para que estemos iguales, a ver Pero yo extra small porque soy más chiquita Yo también, el mío es extra small Ya terminamos amigos Ahí va el amor con el territo Pero estamos esperando a Orion Porque No contamos bien los nudos estos Necesitamos 6 Y solamente son 5 Orion Ya lo pagamos 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 Ok, vamos 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 No 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 Ya llegamos amigos Ya llegamos amigos Y aquí peleando con la sister Que No Este, aquí peleando con la sister Porque Viene como reina amigos No traía ninguna bolsita Y según ella que porque aquí su hombre fuerte Agarró por ella La segunda Es que está abriendo Espérate Es que está abriendo Wait a second Dale un segundo Please Ok, ahora Yo si traigo mis bolsitas aquí amigos Aunque No van a decir Pero tú Lili Con tu camarita No agarras nada No amigos, yo también traigo mis bolsitas Hola chicos ¿Listos? Ay, ahí viene la loca de Bella Oh my god Llegamos 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 Dios mío No, vean esto Si se Les Compramos un drink a cada quien Y vean Hay su paquetote de pura soda Pero solamente porque estamos de vacaciones Ok Atlas Le podrías decir nada más Oye, Orion Ábrelo por favor No tienes que reclamar Nada mi amor No hiciste nada Mi tío Tu hermano está como un poco Ok Les vamos a enseñar rapidito Les vamos a enseñar rapidito La sis y yo Lili y yo Nos compramos Este mismo Igualito Las dos No los medimos, ¿verdad? Y si nos gustó No, si nos ve Es porque Las dos quisimos igual Bueno, no La verdad es que Lili me copió Si Me compró unos Para ir al río Como me traje pura ropa de De año de la No, me dice Pues bien viejita Amigos, me enseñó su ropa que trae Y yo le dije Sister, de verdad Se trajo la peor Por favor Es que ya había sacado muchas veces que te dije Y la verdad es que Ni la pillaja me traje anoche Lili me tuvo que Ahora sí que Sí Me pasé Estoy como cuando mis hijos iban conmigo Que todo se les olvida No No Y acabamos de ir de compras a A Ross o Marshall Una de las dos Y este Y esa ropa no se la trajo Y le digo, ¿por qué? Y dice ¿Por qué no? Si no se las ha enseñado a ustedes No, la verdad Porque quería comprar más ropa aquí, ¿eh? Ay, ya te caché ¿Cuál niño, güey? Si ya es un hombre ¿Cuál bebé? ¿Y tu ropa? ¿Tú qué me compraste? ¿Yo no me sé el jumper? Sí ¿Por qué no me sé? Porque yo sí Yo sí traigo ropa Ja, 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 ja Yo también traigo ropa Para que me hayas traído Los de gestorios que tengo Eso ya es apreciado Ok Pero pues sí, amigos Compramos pura garnacha Y sí compramos unas verduritas y fruta Pero Pero Ah, ya, alright Ajá, ajá Y tú Compramos brócoli Compramos, este Fresas Y blackberries Para mañana Porque vamos a desayunar Pancakes Lechuga Hoy vamos a comer pollo Vamos a cocinar nosotras Así que ¿Cómo ven? Aquí andamos Voy a poner todo esto en su lugar Y nos vamos a preparar para Para ir al lado Ok Ahorita vamos a A calentar De almorzar Antes de irnos ¿Verdad, baby? Ayer cocinamos Las Is y yo Hicimos carne molida Con papitas Taquitos Y la verdad es que sabían bien ricos Sobró Entonces eso es lo que vamos a almorzar ahorita Y ya al rato Vamos a regresar a cocinar un pollito con una ensalada Y eso es todo, amigos Y lo demás nos vamos a llenar con pura carnacha Déjenme llevar esto a mi habitación No he tendido mi cama Lo siento, amigos Estoy de vacaciones Estoy de paseo Ahí tengo un pequeño tiradero Que no les voy a enseñar Porque ya saben Y ya Una cama extendida Toda tirada No pasa nada ¿Viste el amor? No te preocupes, mi amor No pasa nada Ya terminamos casi de acomodar aquí Estos palos son los que compramos para Para los s'mores Nosotros tenemos nuestras cosas Nuestros... Esto es de metal para los s'mores Pero se nos olvidaron, amigos Y miren Cómo está creciendo aquí Pura carnacha Papas, dulces Más... Chips Aquí todo para los s'mores al rato Y... Pues ya les enseñé todas las sodas Que estos niños se agarraron Cada quien un... Un... ¿Qué es? Twelve? ¿Cuántos vienen? Six? Six sodas Un six De... Refresco diferente cada quien Y nada más Aquí tenemos... Zambia ¿Ah? I got the coats for you Ah, yo pensé que dijiste for me And I'm like, baby What about me? Thank you You're the best Mmm... Love you Y vean, aquí estamos calentando ahorita para almorzar La carnita ¿Ah? Yo estoy a cargo de la carnita Ok, yo caliento las tortillas entonces Ajá Pero ya casi que va a estar caliente, ¿no? Porque si no se van a enfriar Oh, tenemos que meter esto, ¿qué es? Oh, elotes Compramos elotes también Para hacerlos Creo que allá afuera hay un grill, ¿no? Sí Entonces a ver cómo los hacemos Pero estos obviamente no hoy Será en el transcurso de la semana Vela, salte de ahí Ahorita voy a ir a apagar la luz Miren, aquí tenemos todo esto ¿Dónde están las margaritas que preparaste? Oh, no, nada más nos preparaste vasos ¿Esta ya está preparada? Oh, ok No, yo nada más pregunto Ahorita se me voy a tomar una copita de vinito No, nunca es demasiado tarde para una glass of wine, querida Sí Déjenme apagar aquí la luz Y cierro, no se va a meter Rusty Rusty sí se vuela todo ahí, amigos O Ryan, ¿te habla a tía Yaddy? Yo no estoy llegando Yo dije, sí, tía Mira, este es el que te decía yo Este es otro que yo encontré aquí Y lo iba a tirar pero luego dije Algo ha de ser de estos niños ¿Qué? No es también una cosita esa como la que me hiciste Ya, este es el que me hiciste Ya, este es el que me hiciste Ok Este es otro Este es otro Este es otro Este es otro Lo encontré aquí cuando lo vi Miren, amigos Le encargo las tortillas a las Is y las quema Y las quema ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te cuento que debería de dar, de dar, anunciarlo Porque tú estás a cargo de esto y me dejas a mí, ¿ok? No, ya A ver, retírate Ya me di cuenta que no puedes ni calentar tortillas, querida Yo todo lo que hago, lo hago bien, ¿eh? Ajá Whatever Véanla, cómo está bien atontada en su serie, amigos Hasta Steven y yo nos enojamos Porque decimos, oh my god, le hablamos Y ni nos espera de que está tan amenzada en su serie Cuando, ya les he dicho Cuando me gusta una serie De que la acabo, la acabo Y nadie me interrumpa, por favor Ya, ya nos estamos dando cuenta Bueno, yo ya, yo ya sabía Pero de verdad, amigos Que ella está grave, ¿eh? Grabe la niña Véanla, véanla No, tengo que aprovechar Ahorita que estoy en Macacias Porque ya, regresando Tengo que enfocarme en el trabajo, querida Sí, sí, cierto, ok Estás Ay, ay Sí, sí, tienes razón Tienes razón, sister Yo siempre tengo la razón, ¿ok? No siempre No, por eso Ay ¿Todo bien, Steven? Va saliendo del baño Ja, 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 ja Expose Oye, expose Oye, expose No se te olviden de youtubers Entonces, voy a Voy a sacar la cámara Cuando viene y se levante Ja, 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 ja Expose Todo es broma Todo es broma, amigos Y él lo sabe Yo creo que ya sí De tortillas, ¿no? Porque de todos modos No es mucha carne O más Además es este Es lunch No No, cena Nos salimos la Sisi y yo a una sesión de fotos, amigos Que ustedes supieran cuántas fotos tomamos Para escoger dos o tres fotos O una ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, my God Y luego con el calorón ¡Uff! Le agarramos de paso al Amore Le agarramos de paso al Amore Taking pictures Y ellos bien impacientes ¡Ya vámonos! Y nosotros en plena sesión de fotos, amigos Ok, me voy a poner mi traje de baño Porque ahora sí ya nos vamos Adiós